...y hacerlo mucho más próximo a este lado por la parte comercial de ingresos de futuro. Continúas y son. La parte del río esta nos ha llegado a presentar. Buscábamos una posibilidad de embovedar esa parte del río haciendo una parte de parking ecológico. ¿Para algo allí? Bien. Esto es la parte del estadio que nosotros hemos diseñado con IA Architect, que es la parte que se ha diseñado para lo que es el proyecto del estadio. ¿Ha salido la voz? Como vemos hay una zona comercial importante. Tiene unas partes que van cambiando de color y puedes jugar con ello. Depende de temporada, fechas, clubes con los que juegues. Puedes jugar con los colores del club que viene invitado, que viene a tu tierra, al mismo tiempo con las partes nuestras. Esta es la parte del estadio donde entramos con toda la parte de ampliación. Y en la parte de ampliación veremos ahora mismo cómo va para un momento. Esta es la parte del estadio que tenemos actualmente. Y entramos con una carcasa totalmente nueva, con una estructura totalmente nueva para una ampliación que pasamos de 28.000 espectadores a 47.000 espectadores. Continúa. La ampliación del graderío. Llegaríamos con 19.000 más. Nos pondríamos en 47.000 espectadores cumpliendo lo que es UEFA. En esta parte de aquí va una parte de hotel, esta es la parte nueva, esta es la parte que hay antigua y esta parte de aquí abajo es la que aprovechamos de zonas comerciales absolutamente a todo. Entraríamos con una parte de supermercados, locales comerciales, zona comercial, spa, museo del Málaga, una parte bastante importante y una parte de hotel que iría con 160 habitaciones con capacidad de tener una zona de lujo directamente dando a lo que es el campo con parte de palcos también. Iríamos con una carcasa exterior que hace que prácticamente puedas cubrir el estadio en un momento determinado, semicubierto, y una parte muy importante con 500 plazas de aparcamiento que tendríamos. Esto es sobre directamente el estadio. Estamos hablando de tener un estadio moderno, vanguardista, totalmente cumpliendo, ser uno de los referentes a nivel de clubes europeos. Aquí lo que es el campo, ahora vamos a ir viendo para lo momento. Aquí nos encontramos con la parte antigua, aquí arrancamos con la parte nueva y esto sería la parte hotelera. Aquí hablamos de una parte hotelera que la idea es que vayan 100% de todos los ingresos para lo que es el club. Y al mismo tiempo, 100% de todos los ingresos que puedan dar los arrendamientos de los diferentes locales, tanto de zonas de ocio como zonas comerciales, que puedan ir al club para intentar subir poco a poco lo que son los ingresos del club. Aquí vemos toda la parte de los palcos y arriba ya tenemos la parte hotelera toda, toda la parte nueva y la parte antigua. Aquí vamos con toda la parte de aparcamiento que estamos creando y ya entraríamos con las partes bajas de zona comercial y lo que es el estadio. Aquí vas con una carcasa totalmente redondo y ahí se ve totalmente la configuración. Aquí estaríamos dentro de las zonas comerciales. El objetivo no es solamente crear una zona comercial dentro que nos va a dar ingresos, sino crear que todo lo que es el Málaga Club de Fútbol y lo que hay alrededor tenga ya vida propia, desde locales, cines, tal, puedas hacer absolutamente todo. En este caso tendríamos la parte más importante, es la parte de ocio comercial y hotelera. Aquí estamos en la parte hotelera, que se va viendo cómo se configuran las diferentes tipologías. La habitación doble, la habitación junior suite. Tendríamos unas cristaleras gigantes dando directamente con una doble altura a lo que es el estadio, con lo cual te hace una vista panorámica espectacular directamente al estadio. Aquí pasamos con la zona de doble altura, que es esta parte de salón y tiene el comedor y arriba tendríamos lo que son las suites, la parte de dormitorio y hace esta vista de aquí. Imaginémonos, estás en la cama, estás viendo directamente lo que es el estadio. El estadio en sí, con el museo, es igual que el Bernabéu, es uno de los sitios más visitados cuando la gente va a Madrid, pues hay que intentar, con las diferentes opciones que tengamos y formas, intentar que el estadio del Málaga tiene que ser igual para el que visite lo que es la ciudad de Málaga.